En la sorbetería La Hormiga de Oro se están realizando obras de mejoras para brindar una atención de calidad a los clientes. Sin embargo, se han habilitado espacios donde las familias disfrutan de los mejores helados de la capital. Sí, por el momento ahorita estamos remodelando aquí en la sorbetería para nuestros mismos clientes. Y ahorita este verano va a haber variedad de actividades para grandes, jóvenes y niños. ¿Qué tipo de postres se pueden estar apartando? En sí hay variedad de postres, hay tres leches, tiramisu de café, que es súper delicioso. Todos los postres de aquí de La Hormiga son súper deliciosos. Pues bien, súper bien. De hecho, vengo muy seguido acá porque me gusta el ambiente, la atención, igual los sorbetes, los batidos, todo. Es muy bueno, es muy recomendable, la verdad. Y más por el ambiente porque veo que viene gente mayor, es algo tranquilo. Pues para nosotros es un excelente lugar. Ya habíamos venido por primera vez y nos ha encantado. Ya esta es la segunda vez. Nos andábamos buscando, nos habíamos perdido supuestamente, pero vimos con el lugar porque nos encantó la primera vez que venimos. Mientras tanto, en la Casona del Café, los asistentes participaron en una degustación de panna cotta de café. Es de origen italiano, significa pana, significa crema y cotta cocida. Es una gelatina de crema y la vamos a tener hoy en la Casona del Café. ¿Qué otros servicios pueden aquí estar brindando ustedes para la gente que los visite? Bueno, siempre tenemos lo que son bebidas calientes y frías, con o sin piquete. Tenemos también lo que son postres y comida a la carta. Este lugar abre de lunes a domingo a partir de las 8 de la mañana a 9 de la noche. Tania Sirius, TV Noticias. ¡Gracias!